Solo es al fin. Solo es al fin. Solo es al fin. Solo es al fin. Ok. Hay una persona atrapada ahí. Hay una persona atrapada ahí. ¡Capturé a una persona en mi armario! ¡Afuera no sé cuidarme sola, eh, madre! Bueno, dile eso a mi sartén. ¡Ah! ¡Afuera no sé! ¡Ah! ¡Ah!